El trigo entre todas las flores, elegí yo a la amapola Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo elijo a mi Dolores, que es la forma perfumada Dolores Lolita Lola Poropopo, poropopopomperopero, poropopopomperopero Poropopopo, poropopopopo A los glisos de mi cara le voy a poner un candado Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao Por no, por no ver las cosas raras de ese, de ese niñato chalao Que te apunte y no dispara Poropopo, poropopopopompero, poropopopompero Poropopopopo El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes Que espallo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes Que espallo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes En la palma de la mano Poropopopo, poropopopompero, poropopopopompero Poropopopopompero, poropopopopopo Perderá la hoja, perderá la barra Debajo del puente Retumbaba el agua, retumba, retumba, retumba Poropopopopo 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 Porque tú te ves bonita, tú te mones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te mones orgullosa Vente Cristiana Juana, vente Cristiana, Cristiana Juana Vente Cristiana, Cristiana Juana, que yo te quiero Vente Cristiana Juana, vente Cristiana, Cristiana Juana Vente Cristiana, Cristiana Juana, que yo te quiero El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos Y a honrar de una bocita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente a mi siana, vente a mi siana, mi siana, buena Vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, mi siana, buena Vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque sabes que te quiero No abuses de la nobleza porque soy buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque te dejo y me marcho Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, buena, vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, buena, vente a mi siana, mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, vente a mi siana, buena, que yo te quiero Vente a mi siana, buena, 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 que yo te quiero Soy una silla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral Vengo de dentro del hombre dormido Bajo la tierra agredosa y carnal Rama de sangre florezco en el vino Y el amor bárbaro del carnaval Yo quiero luz de luna Para mí no se triste Para pensar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna ¡Vale! 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 Siento tus ameras como lazos, como garra, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor, si llevo tus cadenas a arrastrar. En la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¡Vamos a cantar bien por cantando, que tú sabes hacerlo! En el dolor, los dos somos desgraciados. Y hermanos en el dolor, yo por no tenerte al lado, y tú por igual razón, somos dos equivocados. ¿Por qué has sido tan malo sin haberte dos motivos? Fuiste tan malo pa' mí, vente serrano conmigo, y si soy mala pa' ti, es compararme contigo. No aguanto más, ya se acabó mi paciencia. Estoy harta de aguantar, de que un hombre sin conciencia, abuse de mi bondad, y me ponga en evidencia. En el dolor, yo por lo menos, ya se acabó mi paciencia. Dientes de espuma, labios de cielo, la luna giraba, el ojo en todo el cielo, lleva una tierra sin agua. Mientras que el verano siembra rumores de cigarros, porque encima de los tesos, nervios de metas sonaban. Música Muerte y de pelo, de libre y cautiva, fío su blanco vuelo. Música En el café de Sinita Música 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 A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limón la pidió. Pero en vez de darle una limón a los parros malditos se los asusó y Dios permitió que al momento los parros murieran y el rico avariento pobre se quedó. Música 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 Quiero estar a todas horas a tu lado, besarte como nadie te apislao, parando las manillas del reloj. Quiero, ay, 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 quiero, está bajo la luz de tu mirada, mañana, tarde, noche y madrugada, y eternamente a sola tú y yo. Quiero, ay, 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 que sepa mi locura y mi tormento. Y todo lo que siento, lo que siento, lo que siento yo por ti. Quiero, beberme tu cariño apasionada, y luego cuando ya no quede nada, tenerme vida mía y mira que pena que morir. Quiero, ay que sepa hasta donde llegaría, el día que me deje, ay que tú me dejes, que tú me dejes, es la traición, quiero. Que sepa que si tú ya no te enteras, ay que no te enteras, verano, ton, invierno y primavera, y hasta que tú me quieras, que tú me quieras. Ya, 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 ya Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joyas y igual, su brava ganadería, es la casta y alegría de la fiesta nacional. Hay los gitanos, gitanos, que va por el mundo entero, cantando de soberano, con el sombrero a la mano, con alegre pregole. Salamanca, bendita, de cosita bonita, tiene el tesoro de tu dinero. Salamanca, bendita, de cosita bonita, cante flamenco, toro y toro. Salamanca, cantero, toro, toro y toro, con divisa y de blanca. Ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, cuando te quiero, mi Salamanca. Como una caca campera, mi capital va galopando. Como una caca campera, cruza por España entera, con el alma por fantango. Ay, que el corazón por bandera. Ay. 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 Salamaca, campero, toro, torito, fiero, con mi viza y mi blanca ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero cuando te quiero! ¡Ay, mi salamaca! ¡Ay, mi salamaca! ¡Ay, mi salamaca! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, mi llanto me suena! ¡Ay, mi salamaca! 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 ¡Ay! ¡Ay, mi salamaca! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El pandango de calaña El pandango de calaña Estaba casi olvidado Yo me estoy dando la maña De cantarla por solo Ay, pa' que lo aprendas tú a España En el barrio me critican porque soy la espabila Porque tengo yo a la jeta de mi tía Trinia Que si llevo minifarda y tu el pelo apanochao Y me fumo cigarrillos con boquilla mentolao Y me fumo cigarrillos con boquilla mentolao Espabila, 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 hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila, porque soy una niña yeyee Espabila, espabila, que le importa faraos Si me gusta gamberriar y tomarme confinado sobre la barra de un bar Ay, si critican, que critiquen Yo me siento muy honrada Y me gusta que me llame la gitana espabila Para llevarme a un guateque Un chico me fue a buscar Pantalón acampanao Y tu el pelo a lo tarzán Y una vecina guasona Al mirar a que cayó Llévatelo pa' la aula O a casa el esquilao Llévatelo pa' la aula O a casa el esquilao Espabila, 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 hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila, porque soy una niña yeyee Espabila, espabila, que le importa faraos Si me gusta gamberriar y tomarme confinado sobre la barra de un bar Ay, si critican, que critiquen Yo me siento muy honrada ¿Yo qué pasa, eh? Y me gusta que me llame la gitana Ay, que la gitana Espabila, espabila, espabila Música 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 Mi gente se ha levantado Ya la estamos levantando Y que sueño tan bonito Déjame seguir soñando Capacito lento, lento Capacito voy andando Capacito nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso Paso a paso Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Mi gente se ha despertado Mi gente es una muralla Una muralla muy grande Esa de paloma blanca Que libres van por el aire Que en mi pueblo no sé nadie Capacito lento, lento Capacito voy andando Capacito nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso Paso a paso Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano Paso a paso y nunca llego Al pueblo de los gitano A todos los conductores mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal nuestro patrón divino que con sus manos guíe salvo a vuestro destino Precaucido amigo cuando está la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaucido amigo cuando está tu enemigo es la velocidad acuérdate de tus niños que te dicen con cariño no corras mucho de tu papá Ardes y misión cumplía Precaucío, amigo, conduzca La senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa Para darte su abrazo de amor Precaucío, amigo, conduzca Tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu niño Que te dicen con cariño No corras mucho, papá Homenaje A mi amigo conductor Es mi canto, es un homenaje Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje En Guadalajá, en Graz Así ha de Dios A mi amigo conductor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiki, 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 me enamoro, tiki, luz de luna, plata y oro Ay, tiki, 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 mi lucero, tiki, ven a verme, que te quiero Tú eres fuego, yo soy agua, tú eres mi señor, yo tu esclava Ay, tiki, tiki, ay, tiki, tiki, mi señor, yo soy tu esclava Tiki, 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 me enamoro, tiki, luz de luna, plata y oro Ay, tiki, 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 mi lucero, tiki, del amor, que te quiero Tú eres algo, yo soy rama, tú eres todo, tío, yo no sé nada Ay, tiki, 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 tú eres todo, yo no sé nada Tiki, 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 me enamoro, tiki, luz de luna, plata y oro Tiki, 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 mi lucero, tiki, ven a verme, que te quiero En tu arcada azul, blanca almohada, con tu resplandor Ay, tiki, 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 me enamoro, tiki, luz de luna, plata y oro Tiki, 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 mi lucero, tiki, ven a verme, que te quiero Ay, tiki, 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 me enamoro, tiki, luz de luna, plata y oro Ay, tiki, 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 me enamoro, tiki, ven a verme, que te adoro Ay, tiki, 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 mi lucero, tiki, ven a verme, que te quiero Ay, tiki, 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 mi lucero, tiki, ven a verme, que te adoro Música Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría, porque yo soy reina, reina, reina de la moradía Música Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría, porque tienes ojos negros, negros de la moradía Música Si te casaras conmigo, yo nunca te olvidaría, si te casaras conmigo, yo nunca te olvidaría Porque yo soy reina, reina, reina de la moradía Música 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 Son tus ojos, de colores mágicos, de sabores únicos, son tus labios, únicos, mágicos, tus ojos, tus labios Quiero me dar pensar, que lo que yo contigo sería capaz Quiero me dar pensar, que lo que yo contigo sería capaz Música Yo tengo que verte, tengo que contarte, cosas que tú entiendes, cosas que tú sabes Verte, contarte, tú entiendes, tú sabes Verte, contarte, tú entiendes, tú sabes Miedo me dar pensar, que lo que yo contigo sería capaz Miedo me dar pensar, que lo que yo contigo sería capaz Música 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 Tengo miedo de intentar quererte, de sentirte cerca, de poder quererte Miedo 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 Contigo serían capas Miedo me da al pensar De lo que yo contigo serían capas Miedo me da al pensar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah... Andalucía... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.